Como le dije, camarada, a esta hora no pasa nadie por aquí. ¡Todo el mundo al suelo! ¡Deseis rápido! Ábrela. Ábrela para que tú no seas el próximo. ¡Vámonos, vámonos! Esto no es un asalto. Es una recuperación. ¡Alto! Necesito armas. No es el momento, compañero. ¿Y cuándo será? ¿Ahora mismo parece que nunca? Las elecciones son en cuatro meses. ¿Cuál tú crees que va a ser el resultado? Fraude, lo mismo de siempre. Este pueblo no aguantará eso. Nos vamos a imponer, sea como sea. Tenemos la chispa que incinda la pólvora. Los demás movimientos se nos unirán y el pueblo se nos unirá. El pueblo no está listo, Juan. Hay que agotar otros procesos primero. ¿Qué procesos? ¿Las elecciones? Dos asaltos, dos tiendas detonadas y quién sabe qué más. No queremos una otra Cuba en el capital. El capitán es el hombre, señor Smith. ¿Qué le hace pensar que vas a tener éxitos adonde tantos han fracasado? Eso lo agarro yo. ¿Qué quiere el pueblo? ¿Alguna vez tú te has detenido a pensar en eso? Y dile a tus amos que no importa cuánto palo lo den, van a tener que subir los sueldos. El pueblo lo tiene ciego y engañado con prevengas y promesas. Deja la lucha para tener una vida normal. La lucha revolucionaria es un camino difícil. Es que tú sabes de la vida. Tú sabes lo que es bajarle la fiebre a un muchacho para querer arreglar el mundo. Has vivido muy poco en el camino. Terminaremos lo que se empezó en el 65. Una verdadera revolución. ¡Esto es un atlato! ¡Todo el mundo al suelo! ¡No!